Las horas más lindas las paso contigo Y con los mirlo Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios En tu boquita perfumada En tu boquita perfumada Tuve en su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Es tu boquita perfumada Tuve en su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Este es el sabor de la cumbia con la nueva luna ¡Mi vida! Y siempre dice Oye amigo, deja de llorar, que sea por tu amor, no regresará Hoy la he visto en brazos de otro y se nota que tú le importaste muy poco Oye amigo, deja de pensar, deja de sufrir, ya deja de llorar Esa mujer que nunca te ha querido, por más que tú la llores, no volverá contigo No volverá Ella no te quiere, nunca volverá Porque con otro estás Ella no te quiere, nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere, nunca volverá Porque con otro estás Ella no te quiere, nunca volverá Y no volverá Sabor con el timbal de Pilo Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos las caderas y hacemos así, 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 porque es la moda nueva Levantamos las manos, bajamos las caderas y hacemos así, 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 porque es la moda nueva Y hacemos así, 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 porque es la moda nueva Y hacemos así, 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 porque es la moda nueva ¡Vuela! A mover La cadera De esta manera Y otra vez La fuerza ¡Vuela, mamá! ¡Prolijo! ¡Ah! 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 ¡Como! ¡Ah! Quisiera volverte a ver y preguntarte cómo estás De la mano caminar y olvidar lo que hicimos mal Quisiera poder tener de nuevo una oportunidad Y si no estás con él, poder volver el tiempo atrás Triste y solo me encuentro Esperando tu amor Poder volver a tu lado Y a tu corazón Triste y solo me encuentro Esperando tu amor Poder volver a tu lado Y a tu corazón ¡Ahora! ¡Ahora! Loquito por ti Lo conozco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Lo conozco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor Eres para mi candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Lo conozco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Lo conozco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti Lo conozco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Lo conozco Loquito por ti Por ti, por ti ¡Ey! ¡Así! ¡Ahora! Mi corazón puede ser muy alegre Muy triste, amoroso y gentil Sabe querer y por tanto Querer perdonó sus ofensas, su mal Pero no pudo entender Que le diera traición A cambio de su amor Y por eso te cambió Por otro corazón Que siente como él ¡Ay! 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 Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Si él te padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Si él te padece igualito que cualquiera Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No necesito ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No necesito ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr Besaré tu bondita de rosa Y mis sueños serán realidad Tú serás mi adoración Yo seré tu porvenir Y te doy mi corazón Pues todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No necesito ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No necesito ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr Te amo Te amo Yo nunca te dejaré Te siento muy dentro de mi ser Te siento muy dentro de mi ser Tan bella como el amanecer Te amo hasta la eternidad ¿Cómo dicen? Te amo cada día más y más ¡Otra vez! Te amo sin ti no sé vivir ¡Una vez más! Te amo tú eres para mí Amor ¡Ey! ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo al placer Para amar engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¡Gracias! 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 de noche y día, a todos los vuelvo locos, con mi pollera amarilla, te grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos los vuelvo locos, con mi pollera amarilla, a todos los vuelvo loco mamá, con su pollera amarilla, a todos los vuelvo loco mamá, con su pollera amarilla, al negro lo vuelvo loco mamá, con su pollera amarilla, al negro lo vuelvo loco mamá, con su pollera amarilla, un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar, un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar. Matador Y aquí está, con el mejor estilo Los, los, chimpayas Cumbia Va caminando por las sendas el trabajador con fortaleza Porque se siente un matador y cultivando la madre tierra Él es el que lo puede, lo puede todo con su gran fuerza Va mirando hacia las labras pa' combatir y toda la tierra Al sonido del tambor, el matador Él cultiva y cosecha, el matador El combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Al sonido del tambor, el matador Él cultiva y cosecha, el matador El combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Música Sopla el viento frente a mí y me llena el alma Otra fría mañana se he batado a la piel Tu recuerdo en mi ayer Todo se derrumba, no hay color en mí Todo está lejano si no estás aquí En mis sueños te besé, mil noches te esperé Y en mil lágrimas lloré En tus ojos me miré, mil veces te esperé Y en mil lágrimas lloré Tengo un amor que me tiene realmente ilusionado Con el cual toda mi vida es soñado ¡Ay, qué placer! Por ese amor trae esas burbujitas dentro mío Yo voy sintiendo y de pasión suspiro ¡Ay, qué placer! Tiene un amor que lo tiene realmente ilusionado Con el cual toda su vida ha soñado ¡Ay, qué placer! Por ese amor, trae esa burbujita dentro suyo Pero va sintiendo y de pasión Cosquillitas, 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 cosquillitas Como me gustan, como me excitan Cosquillitas, cosquillitas Cuánta dulzura, qué cosa rica Cosquillitas, cosquillitas Me hacen perder hasta la razón Y más, y más, y más, y más La noche viene asomando Y se prepara para bailar A las doce ya está lista Para ir a pachanguear Con su mini palta gordita Y su bonita cinturita A los muchachos provocará Con su manera de menear Con sus ojos de paralizar Y en su boca una sonrisa Solo quiere bailar En el baile ya todos saben Que solo cumbia quiere bailar No le cabe ningún chamuyo Si se la quiere levantar Y en la semana solo trabaja Y la plata se apenas le alcanza Con dinero no la comprarás Su honrado corazón vale mucho más Para olvidarse de sus penas Sabe que el baile la espera Para bailar y bailar Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Ey, 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 봐 Ey, 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 más Sí, colonga, colonga del pie Tú, a cada instante tú, con un recuerdo tú Que me apareces todavía, y si hay alguien en mi vida Tú lo echas a perder Yo, no fui el culpable, yo, por separarnos yo Porque he tratado de aguantarte, hasta que un día me cansaste Yo no lo pude evitar, tuve que contar Tuve que contar, mi amor Fue mejor así, cada uno por su lado Trataré por mí, buscarme pronto un amor Fue mejor así, cada uno por su lado Trataré por mí, buscarme pronto un amor Que no quiera manejarme, como si fuera un robo Caracol Quiereme, amame con ternura Bésame, guérdeme con locura Toda la noche te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo destudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor, tu almohada está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si al despertar mi amor, tu almohada está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía 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 Se apareció en mi ventana La tomé con mucho amor No alzaba a vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto, una mañana Alzando vuelos se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay, qué dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más jena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más jena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más jena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más jena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Llorarás y sufrirás Ingratona Se apareció en mi ventana La tomé con mucho amor No alzaba vuelo, era huraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay, qué dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más jena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más jena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más jena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más jena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena